¿Les ha pasado que llega pues así, ¿no? Esto de que ya se va uno a dormir, te lavas los dientitos, te pones tu pijama de Bob Esponja super sexy, ya pones tu cabecita siendo almohada, aquella esa que se hunde y se te va el sueño. Sí, claro. ¿Qué provocará el insomnio? ¿Será la ansiedad, el estrés? ¿Qué les quita el sueño, compañeras, mono de alambre? Te voy a decir, este... ¡Mamá! Fíjate, a mí el café no me quitaba el sueño, antes de las 40. ¿Cuándo joder? Pero después ya tengo que así como racionarlo, o sea, nada más en la mañana, a lo mejor después de la comida y ya párale. ¿Porque te quita el sueño? Sí. Pero se supone que hay una teoría que el café lo eliminamos creo que 40 minutos después de ingerirlo. No sé, a mí sí me acelera de por sí, digo acelerar. O sea, yo soy la reina del insomnio, yo he intentado todo, absolutamente todo, o sea, desde ejercicio, respiración, té de lechuga, té de no sé qué... Masturbación. Sí, triple. Asistida y en solitario. Todo. Escribir tus pensamientos que te angustian antes, todo. Y no, o sea, yo nunca, desde que nací hasta la fecha no duermo bien. ¿De verdad? Hay veces que me tardo en dormir, hay veces que me despierto a las 12, hay veces que a las 4, hay veces... No, no, es terrible. Oye, ¿y no han sabido como en esta época pandémica que la gente tiene más insomnio? Claro, por supuesto. La hacen alerta todo el tiempo. Y eso es también típico, que la banda se despierta por ahí de las 4 de la mañana en punto, ¿no? No sé. O a las 3. Pero ¿a qué se deberá que sea a las 4? No, pero varía, ¿no? Sí, yo no sé empezar a la misma hora. No, es que yo he escuchado muchos casos que el ojito se les abre a las, no sé, 4 de la mañana, 4.40 de la mañana. Órale, creo que es la hora del diablo y esas cosas que dices. En tu caso, sí, es la hora del diablo y viene por ti, te va a jalar las patas y te va a llevar. Y yo lo asusto a él. Ajá, le escupes. Le escupo y ya se va. Oye, pues sí, el insomnio, ¿quién sabe a qué se deberá? Pues que son muchísimos factores, o sea, sí es factor de ansiedad, hay trastornos de sueño reales, hay veces que te falta melatonina, hay veces que tienes, como le dice, una muy mala higiene del sueño, que es que te duermes un día a las 3, otro día no sé qué. Cenar también antes de acostarte es pésimo. Cenar mucho, chupar mucho, ver mucha televisión. Beber. No, no, beber es buenísimo. ¿Por qué crees que bebo? Ah, ok. Solo por eso, ¿no? Nada más. Es uno de los grandes malos. Para estar de buen humor. Alguien sigue. Uy, imagínense si no ve bien. No, imagínate. Oye, pero también tiene que ver con que es como el momento en donde estamos desocupados y entonces nuestro cerebrito en el momento que tiene silencio empieza a bombardearnos con todas aquellas cosas o pendientes que no hemos hecho y entonces empezamos a solucionar el mundo que ni lo vamos a solucionar porque estamos ahí jetones. Banana Yoshimoto, una escritora japonesa, tiene un libro precioso que se llama Kitchen. Es un libro chiquito, bien bonito, y dice lo que pasa con el insomnio es que las hormigas se convierten en elefantes. Sí. Sí, cierto, o sea, tienes un problema que dices, bueno, primero, uno, en ese momento no hay nada que puedas hacer para resolverlo porque estás en calzones en tu cama y son las cuatro de la mañana. Y dos, ese pequeño problema que puede ser desde, híjole, no sé si va a haber estacionamiento o no sé si ir al super primero y después por los niños, es un problema que se suele en cinco minutos ya en la vigilia, pero en ese momento se te convierte en este elefante insostenible. Oye, ¿y no les pasa también estas conversaciones de porque entonces mañana que lo vea le voy a decir y entonces él me va a contestar? Y nunca pasa. Y nunca pasa. O sea, inventas. Es una payasa. Y ahí me pasa algo horrible. Ya cuando estoy, dices que despierta, que sigo dormida, empiezo, no, y en cinco minutos me baño, en dos me visto, o sea, hago todos unos cálculos y reales en mi mente y obviamente no cuadran. No se llevan a cabo. Y otra cosa que dicen que es muy importante es no contar, o sea, no estés diciendo, ay, ya es la una, voy a dormir cinco, cuatro. No veas el reloj. No veas el reloj. Una, no te duermas porque son las once, sino duérmete porque tienes sueños. No, eso es consejo de psiquiatra. De tía Mariana. ¿Qué es qué? No, no, del psiquiatra, que es duérmete la hora que tengas sueño porque es, ay, no, ya es tarde, yo creo que mejor no me echo un capítulo más. Entonces, no tienes sueño, te pones así y estás con los ojos. Y otra cosa que dice el escritor Gonzalo Celorio, lo malo del insomnio es que nunca pierdes la esperanza de que ya, 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 ya me voy a dormir. Entonces, estás tan alterado por dormirte que no te duermes. Claro, porque dices, tengo algo muy importante mañana, tengo que descansar por lo menos seis horas. Y tengo que, y la, por ejemplo, hay un gran tip que es meditar, porque quizá no dormimos las horas que pensamos que son necesarias, pero el hacer una meditación profunda sí hace que el cerebro entre en la onda que es gamma, beta, alfa, gamma mil. Beta y luego, no voy a decir la teta, porque luego se apunta. Entonces, este, pero el caso es que en la meditación puedes lograr ese descanso sin estar a dormir. En YouTube hay un montón de meditaciones guiadas por si andan ahí en ese problema. Sí. Bueno, no vivimos nada más para descansar, sino también para, porque es la etapa más importante de regeneración de células, de intoxicación del organismo. Después de la alimentación y el ejercicio es la tercera, es el tercer pila de la salud. Así es, y quienes duermen menos de seis horas diarias, Mariana, tienen menor supervivencia y son astropensos a enfermedades. Yo duermo más de ocho horas. Bueno, entre los factores que más nos quitan el sueño están dormir con alguien, tener hijos, estrés, cambios hormonales, cambios de temperatura. ¡Ay, sí! Híjole, yo tengo así palomeado todo, oigan. ¿Quieres palomeado todo? O sea, todo lo que acabo de decir. ¡Qué caray! Lo más importante es observar justo los hábitos que tenemos durante la tarde, porque ahí es donde podemos encontrar lo que es el responsable de nuestro insomnio. Ciertos alimentos, si, por ejemplo, mucha gente dice que voy a hacer ejercicio en la noche y me relajo. No, si haces ejercicio, te estimula todo el metabolismo y entonces estás con la circulación de todo lo que da. De hecho, hay una secuencia de yoga, por ejemplo, si haces yoga muy vigorosa, te activas, no te vas a dormir, pero sí hay prácticas de yoga o series de posturas de yoga que te ayudan justamente a calmar la mente, a relajar el cuerpo y poder dormir. Síganlo en mi canal para más consejos. Gracias. Otra que sí me ha servido muy poco, pero sí me ha servido, es todas esas cosas que vas armando en la mente, te despiertas, prendes la luz, escribes todos los pendientos, todos, 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 y entonces ya dices, bueno, aquí está, no lo tengo que estar reteniendo. Porque además se te olvida igual en la mañana. Claro, se te olvida y nada más lo haces un problemón.